Creo que el título este refleja la esencia de lo que fue ayer la conferencia de prensa del presidente Macri. Que diría así, ¿eh? Conferencia de prensa, dos puntos. Comenzó la campaña electoral. Consciente de la realidad complicada, no solamente de que está viviendo la gente, sino que está enfrentando el gobierno. Esto es producto de lo que le marcan las encuestas al gobierno. Como consecuencia de esto, surgió esta conferencia de prensa, en la cual se vio claramente el efecto del coaching. Primera definición, dos definiciones. La palabra ahora utilizar tormenta. La tormenta tiene una duración en tiempo, suele ser más corta. En realidad es una crisis, pero esto forma parte del coaching. Tormenta. La palabra utilizadora es tormenta. Primer punto. Segundo punto. Nada de lo que está ocurriendo es culpa del gobierno. Dijo el presidente. Esto es producto de la herencia que tuvimos. Bien, la pesadera herencia, la esto, aquello y demás. Y después de todos los cambios que se han producido en el mundo. El presidente nos dijo, nosotros hemos cometido errores. No. Todo es consecuencia de la pesaderencia y de lo que pasó afuera. Como definición, inquietante. El presidente habló de este tema, de los aportes truchos. Dijo, estamos dando toda la información. Bueno, la verdad que información no se dio ninguna. Esto estuvo tal nivel que obligó ayer a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hacer esta presentación. Bueno, el presidente no condenó esto. No dijo, esto es condenable absolutamente. No condenó. Y segundo, cuando el presidente dijo, como siempre hacemos, para dar transparencia y demás, no es así. Los gastos de campaña del año 2015, de Cambiemos como el de los otros partidos, no fue aceptado por la jueza electoral María Domínguez Servín. Así que no dijo la verdad del presidente en esto. La realidad le debería haber enseñado al presidente a no dar ninguna cifra. Todas las cifras que dieron en todos los años se equivocaron. ¿Se acuerdan que el presidente dijo en la nota a la Nata, o a Anoncobar, dijo, bueno, esto fue culpa de Alfonso de Prat-Gay, que nos dijo que la inflación iba a bajar, lo que tendría que haber bajado en el 2016, que nos bajó. Y después dijo, en el 2020 va a bajar a una cifra. No se sabe quién va a gobernar en el 2020. Y tampoco lo que dijo el presidente se ajuste, la verdad. Las paritarias, aún de los privados, no han sido libres. Como tampoco eran libres en la época de Cristina. Digamos, el gobierno marca pautas y trabaja fuertemente para que esas pautas se logren. Esa fue la del 15%, que el gobierno además celebraba como exposición. ¿Recuerdan usted que cuando Moyano, bueno, arregló con el 24% hubo un tira y afloje, porque desde el Ministerio de Trabajo se amenazó con no homologarlo? Así que no es verdad que las paritarias sean libres.